hola muy buenas a todos gente de youtube y bueno chicos bienvenidos al primer blog del canal si así es chicos este es el primer blog del canal así que pues blog no sé que creo que dije blog pero no chicos es el primer blog del canal así que espero que les guste mucho es mi primer blog así que quizás sea un poco noob pero pues voy a ir mejorando les pido su comprensión ya que es pues mi primer blog y bueno chicos pues de todas maneras espero que los disfruten y pues bueno vamos con el blog y pues bueno chicos hoy es domingo hoy estamos hoy faltan como pues hoy es domingo mañana es lunes martes miércoles jueves faltan como cuatro días para irnos y nada más miren cómo está el clima chicos espérense eso no se puede abrir miren o sea es que no es que no se mira nada chicos miren cómo está el clima chicos se está lloviendo hace muchísimo frío nada más miren espero que no esté así cuando vayamos la verdad y pues bueno chicos ahorita no puedo hablar porque la verdad ya es noche así que pues bueno hoy es hoy es si hoy es martes así que ya mañana es miércoles y el mi maleta y pues bueno vamos a poner mi ropa a ver vamos a poner todo falta acá más ya está la ropa lista perfecto listos para irnos bueno chicos como podemos ver pues aquí ya tengo aquí tengo los electrónicos acá tengo pues pues mi ropa aquí pueden ver ahí están mis mis calzones y demás eso es privado a ver a ver y y pues acá tengo mi mi cobija pues para para el frío verdad y pues bueno chicos ahorita ya nos vamos a ir y pues méxico allá vamos i wonder what it feel like to do that shit in real life and now i know i got it that's the reason no id had signed me on it doubted but it's still visionary to the death of me yeah i'm trying to make it but i gotta find a recipe greatest of all time i want the world addressing me at the hotel these beautiful girls addressing me i'm trying to stay focused i guess that's the lord testing me i knew as a child that this was my destiny they do it for the limelight but i make sure my rhymes right wait until the time's right smiling at my mind i'm going to be a mom's like smiling at my mom smiling at my mama mow at what we sipping now we was never tripping now we on private jets and other words that means we tripping now cause they was over there i was over here they was too scared but i was facing my fears i've always been driven but they too scared to steer that's why i compete with legends mother fuck my peers i'm the man of the year 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 But you wasn't there in the beginning Nowhere to be found when I was down But you show up when I'm winning Left me to drown, now I'm swimming I do it cause I love this shit Fuck the money and the women And the whips with the rim still spinning I've been at it since the beginning All these girls screaming logic But I wanna hear my real name Come from the lips of a beautiful woman That's real man I act like I'm Superman But I can feel pain That shit had gone crazy And yet I'm still saying Love it when they sing to us Been shining what's playing to us Yeah, over here It's only been a year I was dirt broke Now I'm balling like a spear I'm a man of the year Man of the year Man of the year Man of the year Now that I'm in the limelight They hit me all the time Shut the fuck up, ho, let me get my mind right Cause this is for the fans Who truly understand Real all the time All A, all my fam Shooting for the stars A knife in the land Giving everything I can While they tell me I'm the man Making music is the plan Matter of fact, you could call it Plan B Cause I kill these rappers while they're in their infancy And I be first to pop off Infantry Gotta keep them in line like symmetry We all fam, same blues Smoking different tree And all these people in the cross Sound like a symphony To my ears I love it when they cheer On the road to success These haters at my rear I got nothing to fear Cause the whole team here And everybody shout You're the man of the year Man of the year Man of the year Man of the year Y pues Hola chicos Bienvenidos Aquí estamos en un En un video pues Para el canal Y pues bueno chicos Hoy es 12 de Octubre Hoy es 12 de Octubre Y pues hoy es el día de la fiesta De De aquí pues del rancho En donde estoy Así que pues Hoy voy a ir a la fiesta Como Pues ahorita Estoy vestido Y pues Hoy voy a ir a la fiesta Ya quizás nos vayamos el 15 Y como les digo Hoy es 12 de Enero Así que pues ya nos vamos a ir La verdad que pues Estoy emocionado Pero a la vez no Porque pues No me quiero ir de aquí La verdad que está muy divertido Pero pues Estoy emocionado Pues porque ya va a haber Actividad otra vez En el canal Y pues eso La verdad que está Muy muy bien Ya la verdad que los extraño Y pues bueno Me preguntarán Ya llevas casi como Unos 20 días Y no has grabado nada Porque me vine Desde el 18 de diciembre Pero pues la verdad Que no he tenido Tanto tiempo Y pues tampoco Creo que Sea de Que tengo De grabar Todos los días Como les digo No es de No Como les explico No quiero hacer Este vlog Y que sea un vlog De no se De Una media hora De estar grabando Todos los días Todos los días Todos los días Les quiero grabar Como poquito De lo más divertido De lo pues Si Más divertido Que pues Va a pasar Como les digo Ya voy a ir a una fiesta Y les voy a grabar ahí Después de esto Lo van a ver Les voy a grabar ahí Como está Los juegos Y todo eso Y pues bueno Solo es para decirles eso Por si se preguntan Pues porque no he grabado No he grabado tanto Pues si Si se preguntan Porque no he grabado tanto Y pues es como les digo Solo quiero grabar Las mejores partes Y pues bueno Como les digo Hoy voy a ir a una fiesta Así que pues bueno También les quiero dar Y pues bueno Les iba a decir Que pues nos vamos a ver En la noche Pero pues también Les quiero dar Un pequeño tour Bueno Pues si De más o menos Como está en nuestro cuarto En el que nos quedamos Como podemos ver Pues Esta es Esta es mi sudadera La que me voy a llevar En la noche Y pues más o menos Está así Aquí como podemos ver Pues están las maletas Y pues este es Más o menos Pues el cuarto En el que nos estamos Quedando aquí En este viaje a México Y pues bueno chicos Como les digo Nos vemos en la noche En la fiesta Y pues bueno Vamos Allá La fiesta ¡Hasta la fiesta! ¡Hasta la fiesta! ¡Suscríbete al canal! 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 No soy nuevo en esto de los vlogs, como les digo, así que pues bueno, para el siguiente año que venga, trataré de hacerlo mucho mejor el vlog, trataré de grabar muchas más cosas divertidas y todo eso. Ya quizás hasta el siguiente año ya conozcan mi cara, así que pues puedo grabar así... Todavía no, todavía no, pero pues como ya los vlogs que seguramente han visto así pues con la cara, viéndose a la cara, ahorita yo mismo estoy grabando pues esto, lo que yo estoy viendo, o lo que está enfrente de mí. Y pues bueno, como les digo, quizás por el siguiente año ya conozcan mi cara, así que pues ya no voy a poder hacer así, pero todavía no. Y pues bueno, ahorita les quería enseñar más o menos cómo es el lugar, pues la casa de mis abuelitos básicamente. Pero pues el clima está muy, muy, la verdad, el clima, miren, no sé si puedan ver en el piso todas esas de lodo, las manchas. Miren, 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 les voy a enseñar, déjenme ver si no viene nadie. Y pues bueno chicos, ahorita casi me da un infarto, pero pues al parecer ya no hay nadie, ahorita me asusté mucho, pero pues al parecer ya no hay nadie. Y pues les voy a procedir a enseñarles afuera cómo está el clima, la verdad, cómo está el clima, verdad. Así que pues les voy a enseñar. No sé si se pudo ver bien, pero pues también como podemos ver allá como que ya quiere salir el sol. Así que pues quizás sí les pueda enseñar pues cómo está aquí más o menos el lugar en el que, pues la casa de mis abuelitos. Como les digo básicamente al rato, ya que ahorita son como las 8, me acabo de levantar. No me acabo de levantar, así como una media hora me levanté. Pero pues bueno chicos, como les digo voy a grabar al rato, así que pues al ratito nos vemos. Y pues bueno chicos, pues lamentablemente no pude porque no pude tomar, no pude pues básicamente enseñarles. Pues lo que vendré siendo como les digo la casa, ahí pues donde nos estábamos quedando. Porque se me olvidó, se me olvidó y ya me acordé hasta en la noche y pues fue cuando tomé estas fotos que estarán viendo en pantalla. La verdad, perdón. Quizás no sean las fotos de los mejores lugares, pero pues básicamente a los únicos lugares a los que les pude tomar fotos que más o menos se viera bien. Así que pues en verdad lo siento, pero pues como les digo soy un nube en esto de los vlogs. Y pues como les digo también el siguiente año que vaya los voy a tratar de hacer mucho, mucho mejor. Y pues también perdónenme de nuevo porque la verdad que sí soy muy olvidadizo. Muy olvidadizo. Muy olvidadizo. Muy olvidadizo. Y pues bueno chicos, pues como podemos ver pues ya estamos aquí, pues en mi cuarto acá en los Estados Unidos. Ya regresamos, tenemos como, a ver, 19, no, llegamos, sí, como el 17, 18, 19, 20, 21. Tenemos como cuatro o cinco días de aquí, como podemos ver pues ya está todo recogidito. No les quería grabar pues cuando estuvieran pues todas las maletas aquí, todo un desorden. Ya les quería grabar ya, ya después de que ya, ya ya llega a ir a la escuela, ya, ya saben. Ya les quería pues grabar cuando ya, ya estuviera todo bien. Y pues bueno, aquí estamos. Esto ya es la parte final del vlog. Espero que les haya gustado el vlog. Si les gustó pues no olviden que pueden apoyar con su like y también lo pueden compartir y suscribirse al canal. Y pues bueno chicos, ¿qué más les puedo decir? Que vamos a acostarnos en la cama. Vamos a ver la pared juntos chicos. Y pues bueno chicos, como les digo, ¿qué más les puedo decir? Que pues ojalá que es la verdad que soy un poquito nuevo en esto de los vlogs. Pero pues de todas maneras espero que les haya gustado. Gustado. Y pues bueno, espero ir para el otro año, que vayamos a México. Que pues espero que para el otro año que vayamos a México les traiga un vlog mucho más completo, mucho mejor. Y pues bueno chicos, pero de todas maneras espero que les haya gustado este. Y pues nos vemos hasta la próxima. Vamos a meternos a la cama. Adiós.